Baby, ponte una combi en chimba en lo que Salgo de hacer algo en el bloque Quiero pasar contigo esta noche Mami, tranquila, no te pongas todo, solamente la camisa Quiero ver cómo se ven esas pantallas en mi cojinería Chori, ¿qué es pa' hacer, ma? ¿Qué es pa' meterle el sistema? Yo sé que el día no ha salido bien Pero va a ser que se te olvide mi reina ¿Te gusta el whisky? Llevo hierro y papel para hierba Yo sé que el día no ha salido bien Pero va a ser que se te olvide mi reina Yo voy subiendo por la loma, deja que te comas Tú ves bajando en lo que el nene se asoma Tú conoces la amenaza con los rines en croma Mi baby se ve fina, nunca se ve putona Pero tiene una de habla interior que la saca el alcohol pa' chingarla mejor Te vi que él es su olor La baby fuma, pero fuma los ratas Si no lo arma ella, la arma aún es su gata En el matre, hoy voy a darte Yo te juro que a pesar de todo tú no vas a olvidarme Chori, ¿qué es pa' hacer, ma? Que es pa' meterle el sistema Yo sé que el día no ha salido bien Pero va a ser que se te olvide mi reina ¿Te gusta el whisky? Llevo hierro y papel para hierba Yo sé que el día no ha salido bien Pero va a ser que se te olvide mi reina No ha salido bien No ha salido bien No ha salido bien